Por su parte, el Partido Popular ha respendido a las afirmaciones realizadas por el secretario general del PSOE de Utrera y exalcalde utrerano, José María Villalobos, de las que dice no sorprenderse. Y asegura que Villalobos sabe mejor que nadie en qué situación dejó las arcas municipales, así como cuánto dinero se deba a empresas que gestionan la piscina municipal o el centro de estancias diurnas, el transporte público o a FCC por la recogida de basuras. Para Ignacio Aguilar, el que fue alcalde de Utrera hasta el pasado mes de mayo sabe mejor que nadie también el caos que ha dejado en las obras cuya finalización está sujeta a subvenciones, de las cuales muchas será imposible justificar porque se pedían obras y subvenciones sin orden ni concierto. Aguilar añade que desde el año 2016 no se han ejecutado muchas, o como la calle San Fernando desde 2015, otras obras como las de la vereda sin haberse avanzado prácticamente nada y ya tiene un coste añadido de más de 400.000 euros que no están contemplados ni en la subvención ni en el presupuesto, sencillamente porque el proyecto estaba mal hecho y no sabían ni dónde estaban las canalizaciones. A juicio del Partido Popular, Villalobos quizá debería tener un poco más de reparo a la hora de utilizar a las personas más vulnerables en su propio beneficio y dejar de repetir que dejó un albergue municipal funcionando y que el Partido Popular lo cerró, cuando la realidad, según los populares, era una sala ruinosa en la antigua jefatura de la policía local con unas personas que padecían distintas patologías y adicciones encerradas allí durante unas horas al día, sin que el Ayuntamiento les procurase ni atención desde los servicios sociales ni les llevase siquiera comida. El Partido Popular recomienda por último a Villalobos que no culpe al Partido Popular ni a Francisco Jiménez de su nefasta gestión.